A lo largo de la historia de la industria armamentista se han visto creaciones sumamente representativas, como el revólver y la pistola semiautomática Colt, el fusil de asalto AR-15 o el AK-47, pasando por el conocido subfusil MP5 o el rifle antimaterial Barret calibre 50. Ya saben usualmente las primeras armas que nos llegan a la mente cuando alguien toca el tema, pero en este mundo hay muchas creaciones que se salen por mucho de la media, con diseños extravagantes o mecanismos innovadores entre muchas comillas, que puede o no te resulten impresionantes o inútiles. Y de eso hablaremos el día de hoy, así que pónganse en descanso comandos porque estamos a punto de ver 10 extrañas armas de fuego que quizá no conocías. El Hirojet fue un fusil de asalto desarrollado en los años 60 para ser utilizado en la guerra de Vietnam, y aunque su diseño podría parecer bastante estético e interesante con sus acabados en madera, lo verdaderamente inusual de este era su munición, la cual le da su nombre, ya que en lugar de balas convencionales disparaba pequeños cohetes perforadores, llamados microjets. Cuando estos salían del cañón, tenían una velocidad sumamente baja que iba aumentando con el tiempo y la distancia recorrida, alcanzando los 380 metros por segundo después de 9 metros de recorrido. El propósito de esta nueva munición era que no fuera necesario un cañón pesado para resistir la detonación del cartucho, como también disminuir casi completamente el retroceso del arma, traduciéndose en un fusil sumamente ligero, controlable y económico de fabricar. Pero esto era bastante contradictorio tomando en cuenta que cada microjet costaba alrededor de 100 dólares, por lo que de nada servía un arma barata con munición extremadamente cara. Su poder de fuego era cuestionable, ya que a cortas distancias el proyectil no tenía la fuerza necesaria para dañar a una persona de gravedad, y en largas distancias este sí podía cumplir su rol de munición perforante, si es que dabas en el blanco, ya que el pequeño cohete era propenso a desviarse de su objetivo con bastante facilidad. Actualmente ya no se fabrican, y son solo piezas de colección bastante apreciadas, llegando a superar los 1000 dólares para el comprador adecuado. Antes de la llegada de la ametralladora existió la peculiar pistola Pucl o Puclé, algo que podemos describir como un revólver gigante montado en un trípode. Presentado en el año 1718 fue creado como un arma de defensa naval, contando con un solo cañón y un tambor giratorio de entre 6 y 10 recámaras según la configuración. Esta era un arma de chispa por lo que se debía retirar el tambor, cargar con pólvora junto con el proyectil, compactarlo y volver a montarse para poder disparar de nuevo, utilizando una llave de chispa. Su poder de fuego queda a consideración, ya que en algunos textos indican que era capaz de destruir los cascos de madera de barcos enemigos y otros que ni siquiera era capaz de causar un rasguño, pero sigue siendo un arma curiosa que en lo personal no sabía que existía. Aunque esta arma parezca una pistola futurista sacada de Halo, Star Wars o los hombres de negro, y que de hecho fueron utilizadas en la película Spaceballs de 1987 para representar las armas espaciales del futuro, la Calico M100 es una pistola, carabina, subfusil, algo así. En un momento les explicaré por qué esta confusión de categorías. Calibre 22LR con una variedad de modificaciones que la vuelven muy interesante. Lo primero que podemos apreciar es su cargador tubular para almacenar hasta 100 cartuchos en un espacio bastante pequeño, lo que desde ya lo vuelve una opción bastante asequible. Viene en dos presentaciones, la M105, que tiene una culata y guardamanos de madera, los cuales son parte del arma y no se pueden retirar sin desarmar la misma, y es la que podemos catalogar como una carabina. Pero la versión M100 es una pistola considerablemente grande, a la cual se le pueden ajustar un cañón ampliado y una culata para mejorar su precisión, convirtiéndola en un subfusil. Sin importar cuál de ellas poseas, su cargador es intercambiable entre ellas, lo que le otorga más adaptabilidad, y actualmente se puede adquirir para uso civil en los Estados Unidos. Las escopetas Mossberg han sido un símbolo de escopetas policiales desde los años 60 hasta nuestros días, y no hay mucho que decir al respecto de ellas, siendo un arma de acción manual donde predomina el calibre 12. Pero a alguien se le ocurrió crear la Mossberg Motosierra, la cual agrega un sujetador superior a la corredera manual, lo que permite sostener el arma, válgame la redundancia, como una motosierra para realizar disparos rápidos desde la cadera. No hace falta mirarla durante más de unos segundos para percatarte que esta gran protuberancia obstruye considerablemente la visión del tirador, además de dar la posibilidad de estorbar en espacios cerrados. Y aunque este estilo de sujeción otorga más estabilidad a la hora de sujetarla, también el realizar disparos desde la cadera nunca ha sido una buena idea si tu objetivo es dar en el blanco. Pero quizá resulte útil si algún día ocurre un apocalipsis zombie. Creado en el año 1950 por la empresa US Small Arms Corporation, la pistola-cuchillo MB-16F fue una idea pensada para las fuerzas militares de los Estados Unidos. Esta constaba de una bayoneta de 16.5 centímetros con un revólver calibre .22LR escondido en su mango. Esta arma tuvo una producción limitada en Las Vegas en la década de los años 2000, lo que fue su auge y su tumba debido a sus altos costos que rondaban entre los $1,500 a los $2,000 dólares. Esta arma funcionaba como cualquier otro revólver, contando con un disparador de perfil bajo para no aparentar ser un arma de fuego y un cañón de 3.5 pulgadas ubicado sobre el borde de la hoja para evitar dañar el extremo con filo. También era fácil de recargar, solo pulsando un botón lo que abría el mecanismo para retirar los casquillos y colocar los nuevos cartuchos. Este dispositivo podía colocarse incluso en el soporte para bayonetas de los M16, por lo que tendrías un fusil de asalto, un revólver y un cuchillo en un solo paquete, aunque dispararlo bajo estas condiciones llegaba a ser un poco complicado. No puedo negar que fue una idea innovadora, pero sus altos costos de fabricación lo llevaron a fraquecer. Catalogada como una de las escopetas más feas de la historia, la Neostead 2000 es una escopeta ballpop de dos cañones con un curioso sistema de bombeo, ya que este es hacia adelante y no hacia atrás como estamos acostumbrados de ver en esta clase de armamento. Sin embargo, a pesar de su extraña forma, todo en conjunto le permite tener un tamaño bastante pequeño con una capacidad de hasta 12 disparos. Fue creada más que nada para las Fuerzas Especiales de Sudáfrica, y hasta la fecha sigue siendo fabricada y exportada a los Estados Unidos y Europa para uso civil, policial y militar. Su extraño diseño no fue creado solo por capricho, sino que es a propósito para dar más seguridad en evitar accidentes. Es raro, pero solía suceder que al bombear una escopeta tradicional, esta disparara mientras la mano del usuario se encontraba en la parte delantera. Y en este caso, al posicionar la mano en la parte de atrás para lograr recorrerla hacia adelante, se mantiene siempre lejos del cañón. Algo extraño, pero funciona. Una de las más interesantes armas que veremos en este video es la Magpul FMG9, un subfusil calibre 9mm que a simple vista parece cualquier otro, aunque con un diseño más simétrico y cuadrado de lo que estamos acostumbrados a ver en otras armas. Pero esto tiene un motivo, y es que en realidad está diseñado con esta forma junto con ciertas articulaciones para compactarlo en un pequeño rectángulo con guardamanos, y así pasar desapercibido como un pequeño estuche, una batería, una computadora pequeña y demás objetos similares, consiguiendo un tamaño de tan solo 26.2 cm cuando está plegado, para luego con un movimiento rápido pasar a estar listo para disparar adquiriendo un tamaño de 50.3 cm. Este fue diseñado en el año 2008 para formar parte del arsenal del servicio secreto de los Estados Unidos en labores de protección a figuras importantes. Que su forma y tamaño no te engañen, es bastante preciso y cuenta con un cargador de hasta 33 cartuchos de capacidad. En manos de un buen tirador, es un excelente arma tanto por ser portátil como por su fiabilidad. Un ingenioso aditamento del ejército alemán en la segunda guerra mundial eran las cebillas de sus cinturones, las cuales no eran para nada ordinarias. En su interior escondían un mecanismo de pistola calibre .22, el cual podía disparar presionando uno de cuatro botones, cada uno correspondiente a una recámara donde se albergaba un cartucho. Esto les daba la capacidad de no tener que apuntar directamente al enemigo en caso de verse acorralados o capturados, y podían disimular llevando las manos a su cinturón para luego levantar la hebilla metálica y efectuar cuatro disparos. Esto no era para nada preciso. Digo, apuntar con tu entrepierna no es la mejor opción para dar en el blanco, pero en una situación de vida o muerte, era una alternativa que podía ayudar. No me fue posible localizar el nombre de esta arma, pero al parecer todos se refieren a ella simplemente como cinturón pistola o pistola de hebilla. Este rifle de asalto parece haber sido diseñado por un niño, con sus formas, ángulos y colores fuera de lo normal. Pero no te confundas, el Korobov TKB-022 estaba muy adelantado a su época. Diseñado en 1950 y producido en 1962, este pretendía ser la competencia directa de los fusiles Kalashnikov, utilizando igualmente la munición 7.62x39mm, La mayor diferencia que podemos notar es su diseño ballpop, o sea que el cargador se posiciona en la parte trasera del disparador. Pero no solo eso, su cadencia de disparo era bastante inferior a la media, rondando las 180 balas por minuto, lo que para algunos era perjudicial, pero para otros permitía disparar en modo automático con bastante más facilidad y precisión. Otra ventaja notable es que a pesar de tener un diseño que la verdad me parece feo, era realmente cómodo, ergonómico y ligero. Lo que parece ser madera barnizada en realidad era plástico resistente, lo que evitaba los daños que usualmente sufre el metal al exponerse al medio ambiente, como la corrosión, pero esto también lo volvía bastante frágil a la hora de recibir un impacto simple como caer al suelo. Por desgracia, su diseño e innovación fue rechazado por el ejército de la Unión Soviética debido a los conservadores altos mandos, y quizás solo con un cambio de materiales así como otra elección de color, este hubiera reemplazado completamente a los fusiles acá permanentemente. El revólver Corshand Torret era un arma de fuego de percusión de múltiples disparos diseñada con este estilo a propósito para evadir la patente del revólver Samuel Colt, el cual era la elección favorita y popular de todo el mundo. Para rotar los disparos contaban con un barril que giraba en sentido de abanico sobre el arma, lo cual era bastante más grande y estorboso que el modelo de un revólver tradicional. Pero no solo eso, en cualquier caso, un cartucho siempre quedaría mirando hacia el tirador, lo cual de por sí ya es peligroso, pero más peligroso era aún que era propensa a disparar todos los cartuchos de una sola vez, debido a que los fulminantes de estos se encontraban los unos con los otros, fulminantes que para la época eran bastante fáciles de activar con calor, calor que un disparo cerca de ellos podía generar, lo que desembocaba que el arma estallara llevándose la mano del tirador, o peor aún, disparando en todas direcciones, hiriendo a personas inocentes y acabando con la vida de quien se encuentre empuñándola y apuntando con ella. Su fabricación comenzó en 1837 y finalizó en 1851, lo que sepultó esta arma en el olvido, actualmente siendo solo buscada por coleccionistas. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, espero que les haya parecido informativo y entretenido. Recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejar a los comentarios y yo la leeré con gusto. Un saludo especial a los sargentos de este mes, quienes me apoyan para realizar estos videos más fácilmente. Si también deseas apoyar al canal, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Recuerda seguirme en mis redes sociales para no perderte cocidas extra que subo de vez en cuando y ver algunos buenos gatos tácticos. Y sígueme en Twitch para jugar y platicar con ustedes. Yo soy Sierra y me despido. ¡Gracias!